Como un río, la libertad va fluyendo, caminos de pena fui saliendo Conociendo cada forma su sistema, desatando cadenas Voces de mi mente que decían pierde Siempre fui consciente de aquella que decía crece No mientas y aunque cae más de una vez El golpe, el tomazo me supo enseñar a germinar y florecer Lágrimas de mi rostro pude limpiar, caer, levantar, volverme a reparar Cada golpe te preparará, si su intención es enseñar Su mensaje es crucial, fundamental, nuestro propósito se cumplirá Lo podrás notar, el fundamento es hacerlo razonar Que aceptemos el perdón Que aprendamos a perdonar Que aceptemos el perdón Se tiña de dolor y el ego quiera dar su mejor impresión Corrupción, ejemplos de manipulación, xenófobio El sistema de control domina sobre mi pueblo Hoy, la banca, los gobiernos, somos creados con unos por intención Esclavesar y someter a la población Poblazón, el dinero, la deuda, la nueva salida De la era moderna, que gobierna y deja a tantas almas De cierra, otras tantas de volar la cabeza Y así es como Babilón, controla mi nación, mi tierra Pero la respuesta está en nuestro interior Un solo una flor, un suspiro, una inspiración Un mensaje de creación Un mensaje de conciencia, de perdón Que encontremos sanación Que sane nuestro corazón Que la misión y la doble moral No dañen nuestra razón Que el dolor sane Que no haya ofrecido Que la madre vea A sus hijos crecer Que la droga ni la calle se los quiera joder Que el padre llegue a casa Y su sonrisa resplandeza Que perdonemos cada falla Que sanemos las heridas del alma Que podamos caminar libremente por la playa Que no maten a nuestra gente por sus tierras Y pensar diferente Que el dolor no seamos indiferentes Que el mercenario cambie las armas por guitarras Que aprendamos a cantar Que los no desciendos Que no nos engañen más Que conocemos del amor y del perdón Que aprendamos a perdonar Que aceptemos el perdón De creación Que aprendamos a perdonar De creación Que el amor sea la fuente Como un río La libertad va fluyendo Caminos de pena Fui saliendo Conociendo cada forma su sistema Desatando cadenas Voces en mi mente que decían crecer Cuatro energético Se nos rodea en mi mente que decían crecer Sobre que loral halo Conociendo cada vez princesa Gracias por ver el video.